Hola, mi nombre es Patricia Pozo-Rosic y soy neuróloga y trabajo en el Hospital Bay de Lebron en Barcelona. Y hoy vamos a hablar sobre el diagnóstico de la cefalea por abuso de medicación analgésica. La cefalea por abuso de medicación analgésica es una enfermedad dinámica que normalmente se va progresando a lo largo de dos años, meses o años en normalmente pacientes que ya tienen una cefalea primaria preexistente como una migraña. Incluso muchas veces también puede ocurrir en una cefalea en racimos o una cefalea a veces inicialmente de tensión que siendo episodica va progresando a lo largo del tiempo normalmente vinculada al sobreuso de medicación analgésica que a veces se adopta como una conducta para yo creo que también gestionar la ansiedad anticipatoria al dolor. En principio dentro de la clasificación de la Sociedad Internacional de Cefalea se clasifica como una cefalea secundaria y se define por presentar más de 15 días de cefalea al mes en los que el uso de medicación analgésica supera si son triptanes o analgésicos en combinación de más de 10 días al mes o si son analgésicos simples o antiinflamatorios de más de 15 días al mes y esto se realiza durante más de tres meses y cuya progresión del dolor está directamente vinculada a este sobreuso de medicación analgésica. Sin duda el diagnóstico de cefalea por abuso de medicación requiere de la realización de una anamnesis adecuada y también de una exploración física adecuada para descartar otras causas de empeoramiento o progresión de la enfermedad u otras enfermedades que puedan estar afectando negativamente a la evolución natural de esta cefalea primaria. Desde luego si se identifican señales de alarma tanto en la anamnesis como en la exploración pues por supuesto que hay que realizar exploraciones complementarias tanto a lo mejor como analíticas en sangre o de neuroimagen o a lo mejor incluso análisis de líquido cefalorraquídeo. Además otra cosa que es importante en el diagnóstico de la cefalea por abuso de medicaciones pues tener un diario de cefalea tanto en papel como electrónico que nos permita hacer un seguimiento para valorar realmente cuál es el uso de esa medicación analgésica y cuál es la frecuencia y la intensidad de los días de cefalea. Bueno en principio es cierto que las personas que reciben un diagnóstico de cefalea por abuso de medicación pueden también o sea en esa persona puede coexistir algunos de los otros diagnósticos que tiene la clasificación es decir podría diagnosticar a alguien de una migraña crónica y luego además de una cefalea por abuso de medicación analgésica y esto nos supone que uno de los diagnósticos sea excluyente entonces esto yo creo pues que es importante también a tener en cuenta para realizar diagnósticos completos al menos siguiendo las indicaciones que nos da la clasificación internacional de cefalea. Bueno yo creo que con esto espero que haya quedado un poco claro cómo se diagnostica esta cefalea que de hecho es de las más incapacitantes que hay y genera una gran carga de enfermedad para el paciente y para el sistema sanitario. Gracias por la atención. Gracias por ver el video.